¡Hola a todos gente! Bienvenidos al canal de Gerracing Team Yo soy Josete y os traigo un nuevo vídeo sobre las diarias Hoy nos vamos al circuito de Trial Mountain Nos vamos a ir con nuestro coche Porsche 911 de grupo 3 Así que nada, como siempre hacemos Una vuelta guía, os voy diciendo referencia de frenada En qué marcha salir, cómo salir, etc Y luego dejo la vuelta sin ningún corte Así que, ¡vamos al lío! Vale pues gente, estamos aquí con la vuelta guía, ¿vale? Antes de nada nos vamos a preparar la vuelta Nos vamos a venir por aquí, nos vamos a meter segunda Y vamos a salir lo más recto posible Y a fondo, ¿vale? A este coche, como ya lo sabéis, hay que cambiarle justo en el corte, ¿vale? Para que corra lo máximo posible Y vamos a llegar a la primera parte del circuito Para mí es la más complicada, que son las enlazadas de aquí Aquí nos vamos a tirar el HUD pelín más pasado del muro, ¿vale? Cuando empiece el muro, nos tiramos por aquí Sin penalizar, ¿vale? Aquí sería sin penalizar Aquí también sería el límite, más o menos Aquí levantaremos un poco y volvemos a acelerar aquí, ¿vale? Venimos por aquí Aquí vamos a frenar justo cuando termine el muro amarillo Aquí en la entrada del túnel Nos vamos a venir por aquí, ¿vale? Y vamos a acelerar en segunda A fondo, que el coche no patina, ¿vale? No pasa nada Y aquí vamos a frenar justo cuando empiece la primera roca que tenemos a la izquierda, ¿vale? Cuando empiece ahí, frenamos, metemos primera, que rote el coche Y segunda para acelerar sin ningún problema Aquí sería tercera Aquí cuando termine el piano, frenamos un poco, ¿vale? Bajamos a segunda Por el interior un poco aquí No nos abrimos Porque si no ya hacemos esta curva más Así que vamos por el interior Aquí cuando empiece el túnel Frenamos, dejamos correr el coche un poco Y cuando estemos por aquí Aceleramos a tope Para esta larguísima recta que tenemos aquí La recta más larga de circuito Y vamos a llegar A una de las frenadas más fuertes De circuito Y vamos a frenar justo en la señal que tenemos aquí a la derecha Justo al pasar en la señal Empezamos a frenar, ¿vale? Nos tiramos aquí al vértice Y que el coche rote Vamos por el interior Aceleramos en segunda Nos vamos a ir Al límite del muro, ¿vale? Rozándolo Y aquí vamos a frenar En el tronco partido, ¿vale? Aquí cuando estemos ahí Frenamos, nos tiramos aquí a la curva Primero que rote Y ponemos segunda Que acelere bien el coche, ¿vale? Aquí tercera Aquí cuando termine justo la cuesta abajo Empezamos a frenar Metemos primera que rote el coche y Volvemos a meter segunda Y a fondo Aunque patine un poco Pero merece la pena salir a fondo Con este coche Y aquí Vamos a llegar a la última curva A la última frenada Mejor dicho Y vamos a frenar justo aquí Cuando estén estos trozos De mancha de hierba A la derecha Empezamos a frenar, ¿vale? Aquí primera Aquí vamos a seguir en primera Nos vamos a abrir un poco aquí Y nos tiramos a la curva Por aquí Segunda Y aceleramos a fondo Para la línea de meta Y Nos mantenemos aquí al interior, ¿vale? Así que nada, gente Está la vuelta aquí Espero que os haya gustado Ahora os dejo la vuelta sin ningún corte Y nada, como siempre Dale like Suscribete al canal TG Racing Team Y nos vemos en la próxima Chao Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!